el embajador de y miren que me encuentran en el mejor momento que me estoy dando una gran hartada yo como pupusos de segunda mexicana pero miren que aquí me invitaron este talaguaystazo se sirven guajal de morro, pero dicen que los guajales se le jodieron lo quebraron antes, es de nalpe, con el guasto cree que no me va a agarrar el traje está, si le agarra no quiero probar usted primero venga a los agueres, dejale un retocijón nada más estamos aquí con nuestra gente de la página de San Emilio mi gente cachimbona, una persona tan inteligente la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá súper cachimbona y ustedes pueden preguntarse, miren yo lo hago a pata estaba haciendo esto porque me estaban viendo estos maitros iban a pasar que soy bien guío, pero yo soy más indio de los indios yo así me harto la sopa, miren, espérenme, les voy a contar lo mejor y ahí, ¿cómo se llama esa cosa que nos sirvieron? es tilapia, la tigría en ayahuasca esta, esta cosa espérenme, espérenme, que esta es losa este es losa, o sea, esta es joya de barro y miren, yo puedo estar con el presidente saludos al presidente Bukele saludos para usted que es un hombre cachimbón pero a mí mi abuelita me enseñó que cuando me hartaba la sopa y todo tenía que echarle la tortilla adentro y no me agüemos para nada o sea, miren yo lo bato, que bato, que bato miren aquí, miren miren que envidia, miren miren esto, ven esto es ser salvadoreño y miren porque si no es salvadoreño, no si no, yo soy de San Miguel y soy de aquí de la Panamá miren, miren este es el ayahuasca es caliche, miren dígame usted que es en el ayote de la ayote, usted le coge una imagen, no joda cuando usted ya venía yo vine tres veces déjame de aquella isla que dejen la isla de los patos para que vea, ¿verdad? y entonces estoy con la con la página de San Emilio SB yo a quienes los recomiendo que les ayuden que les echen las manos porque esta gente súper cachimbona y mi página, por supuesto mis redes sociales calicho en El Salvador en YouTube calicho, calicho, ya están escuchando vean, necesito que me den like ahorita y suscriban a mi canal en YouTube calicho en El Salvador miren que rico está esto ya les vamos a ayudar lástima que un tenedor está acá esperen, ya me va a ayudar, me joda oye, hay que probarlo aquí en siguiente las indicaciones de nuestro querido calicho, calichón pero como él él me dio un cubierto tengo que comer así yo me voy a pata yo le dije a ustedes a mí, ya a ver para que vean que hablando compás y quiero saludar a toda la gente de la diáspora aprovechemos busquen por favor muy pronto en Amazon Prime la miniserie Las Pupusas ahí sale calicho y sale un montón de llanadas por favor y recuérdense apoyen a San Emilio SB camarógrafo vengase por favor para que vean que me lo voy a empinar que vean que no me a huevo o sea, hoy salvadoreño no me a huevo mire, 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 mire con una espina y todo que vaya no, no joda esta es una delicia de acá ruta panorámica ¿cuánto valía este plato? le dijeron 4.50 está buenísimo ya vas a ver ya vas a ver ta 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 puta joda la cola me quedó es que está bien blandito de verdad que está está bien cuaistito miren 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 espérenme miren miren que ricura miren puta gente miren ve que piensan que es tilapia del tigre que le dicen miren miren que ricura ve que cote que no me la voy a atar todo usted pero yo me voy a pie yo no lo pide miren miren que cosa más rica ve es una delicia ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? que meta la mano bueno aquí estamos disfrutando del festival del pescado San Inmigio Ruta Panorámica Departamento de la Paz soy Tuchero Calicho apoyémonos en las diferentes páginas saludos a todos ustedes busquen la página San Inmigio USB apoyen a nuestra gente Cachimbona y por supuesto Calicho Calicho en El Salvador hemos tenido una serie de las naranjas donde hemos compartido pues Luís